Esto es una maravilla para el progreso del alcarrizo, mucha estabilidad y confiabilidad. Ahora es más desahogo, más rápido uno llega y me siento de mil maravillas. Estoy muy emocionada porque uno llega aquí al entrar del alcarrizo en menos de 10 minutos y la onza está muy bien porque uno se va direchito, no tiene que salir a la pista, coge más carro y así. Y economía también va a ser un impulso porque yo gasto 220 pesos diarios de pasaje. Que yo me ahorre un 50 o un 70 está bien. Realmente es muy eficiente la hora de llegar, de una vez te ubican aquí a que tú vas y realmente es muy bueno. Es mucho la diferencia en cuanto al costo, antes tendríamos que llegar al 9 con 50 pesos, ahora sería con 35 pesos y veo que el personal está muy atento. Me parece excelente, solamente el hecho de tardar 10 minutos desde los americanos hasta acá fue excelente, hasta ahora estuviéramos todavía nosotros en el fondo de los alcarrizos todavía en un tapón, bien grande. Me siento orgulloso de este teleférico, antes no levantábamos a las 5 de la mañana para trabajar, ahora no podemos levantar a las 7 de la mañana o lo que es, realice de trabajo, porque uno se levantaba a las 5 de la mañana por el tapón, el tránsito, aquí los alcarrizos. Es un desarrollo para los alcarrizos, un bienetal para todos los alcarrizos. No, es un ahorro en economía y en tiempo, porque llegamos más rápido. De donde yo vengo, que es la primera ya, por ejemplo, yo vivo ahí en la Unión, de ahí yo me cogía 30, 35 minutos y aquí llegué temprano, digo a tiempo. Gracias. 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 Gracias.